Sobre el choque volcadura ocurrido durante el lunes por la mañana en la colonia Cumbres de Piranegras, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, señaló que solo esperan el peritaje terrestre, presupuesto de daños y lesiones para que los participantes busquen llegar a un buen acuerdo y poder concluir dicha carpeta de investigación. Empezamos a practicar o solicitar la práctica de los dictámenes en tránsito terrestre y avalúo y los que sean correspondientes para poder solucionar el asunto. Pues también vale la pena comentarlos, son delitos mediables, esperamos o damos la opción para que las partes puedan llegar a una solución y de lo contrario se tendría que judicializar el asunto. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.